4WINS es una empresa de deporte y entretenimiento. Principalmente lideramos lo que es el golf, los autos clásicos y el polo en Argentina y capaz en Latinoamérica. Nosotros hace 18 años que sabemos que nos gusta la vida al aire libre, la calidad de vida, el amor a la vida, el disfrutarla y eso es lo que somos y lo trasladamos a experiencias de las personas que pueden ser profesionales o no, están en eso. Digamos, creemos y confiamos que en el deporte, el aire libre, es donde encontrás lo positivo, lo bueno y que no podés dejar de hacerlo. Hoy, si vemos como estamos hoy en cuarentena, lo que más ansiamos es la libertad. Es una forma de ser libre, practicando, compitiendo, es espectacular hacerlo lo más posible y hace bien al cuerpo. En alguna definición encontré que es el deporte, el aire libre, es donde encontrás a Dios, a tu Dios, digamos, cuando encontrás todo lo bueno. Con lo cual, es lo que incentivamos a que hagan las marcas con las personas. Y un título universitario es un validador de lo que definiste aprender y dedicarte. Vale la pena, conoces gente que está en la misma búsqueda y desde ya que si elegís, además, una universidad afina a tu forma de pensar, vas a conocer más todavía un grupo que te ayude a encontrar y buscar tu camino. Después, la realidad por el contexto en el que vivimos, el país en el que tenemos que vivir, la calle es una escuela en sí misma. A mí mi viejo no me incentivó a estudiar. A mí mi viejo, si querías hacer universidad, es tu camino. Porque lo que tenés que hacer es laburar. Y si siempre laburás, siempre te verían. Lo malo es que te educaron, igual que a mí, de una manera honesta. Te vas a tener que laburar 10 veces más. Ese fue un concepto de valores que también lo supe llevar. Es cierto, pero después asociar el título universitario con experiencia, con lo que se puede llamar calle, para los momentos de crisis que los tenemos constantemente, ayuda mucho. Ayuda mucho a entender a la otra persona, a conocer necesidades y a ver que vale la pena estar un poquito en lo terrenal también. No hay mucho, a veces, de lo que es teóricamente aplicable en otro país, acá, para tener una empresa. Entonces, hice de todo. De todo es, cuando terminé el colegio, emprendedor nato, yo no podía pagar la facultad. Entonces, llamé con un amigo a todas las madres de mis amigos y le ofrecimos fruto y verdura. Y vendiéndoles fruto y verdura, yendo los lunes y martes haciendo los pedidos, martes, 4 de la mañana, al mercado de Bécar. Empezamos a llevarle los pedidos los jueves, y así nos llenamos la semana, con la primera mitad del año para poder pagar el fútbol, algunas cosas de mi casa también, que hacían falta. Y eso me incentivó a profesionalizar un poco el trabajo. Fui cartero, en una motito, pinte departamentos, hasta que, bueno, me dio la posibilidad, después de un año, poder anotarme en una facultad. Me anoté en la UCA, me pagué la matrícula, y los dos primeros años vendiendo medicina prepaga. Y ayudando a mi casa también. Después de ahí, el salto a ser dependiente, fueron seis años espectaculares en Monsanto, hoy es Bayer. Ahí pude aprender lo que es una corporación, y definir qué es lo que yo quería hacer. Pero fue como hacer una carrera, estudiar en ese lugar, con enormes compañeros, y que hoy seguimos conectados con nuestro grupo de WhatsApp, y nos juntamos. Y a partir de ahí, después de viajar, de renunciar, y viajar tres meses solo por Europa, para ver qué era bien lo que yo quería hacer, volviendo a Buenos Aires para el casamiento de mi hermana, descubrí que lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer, es conocer el mundo viajando, y tener experiencias todo el tiempo, es emprender. Y las relacioné con el deporte, las relacioné con el golf en esa instancia entonces, y ahí sí me aboqué de lleno a lo que era el golf. Todo ese recorrido de universidad y trabajo me costó recibirme, ocho años. Me quedan dos materias, quedan dos materias todavía que no las di nunca. Pero bueno, la vida me llevó a casarme, a tener hijos, me fue llevando atrás de un camino espectacular, donde estoy ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!